La duodécima edición de la Doñana Trail Marathon Sevilla-El Rocío ya tiene fecha y a más de 700 corredores inscritos. Uno de los eventos deportivos más atractivos de la provincia por el impresionante entorno en el que se desarrolla la prueba. Creo que es una prueba que es muy exigente y aquellos que se inscriben pues la verdad es que tienen que estar bastante preparados porque son nada más y nada menos que 68 kilómetros los que transcurren o unen Sevilla y El Rocío en esta ocasión y concretamente Huelva discurre por los términos municipales de Hinojo y Almonte. La salida es el sábado a 9 de noviembre a las 8 de la mañana desde Sevilla. Recorre varios municipios de la provincia de Sevilla como en este caso son San Juan de Arnal Farache, Tomare, Bormujo, Bollullo de la Amitación, Aznalcaza, Villa Manrique de la Condesa para adentrarnos ya en Huelva cruzando Hinojo y Almonte llegando hasta la ermita del Rocío. Sobre la una y cuarta aproximadamente. Una exigente prueba que reúne aficionados de diferentes puntos de la geografía española y que ofrece la posibilidad de disfrutarla en diferentes modalidades. Este año que, bueno, una de las modalidades que tenemos es la modalidad de igualdad donde hombre y mujer van juntos desde la salida hasta la meta, tienen que hacer todo el recorrido juntos, no se pueden separar ni diez metros. Es otra de las modalidades junto con la de individual y la de equipos de cuatro personas que también tienen que ir juntos. La carrera en 2018 la corrí también en pareja, pero no era como lo vi hace este año, que la voy a correr con mi mujer. La corrí con un compañero, fuimos campeones y a partir de ahí, pues nada, año tras año la he estado haciendo y he tenido un tercer puesto, un cuarto, un quinto y la he intentado competir. A ver si llega el año en el que la pueda ganar, ya que pertenezco al entorno de Doñana y pertenezco al monte. Desde el consistorio almonteño se mostraron felices y agradecidos con las diferentes instituciones y deportistas que impulsan un evento que no para de crecer. Creemos en el deporte, el deporte está de moda, el deporte está de moda por lo menos en Almonte y creo que a lo largo también de muchos pueblos de la provincia es un gran sacrificio, pero la verdad es que creo que la meta compensa y luego el esfuerzo les compensa a todos, tanto a corredores principalmente, como a la empresa que organiza, como a todas las instituciones que participan en esta prueba porque es totalmente un éxito. Las recientes lluvias hacen presagiar una pintoresca imagen en la llegada a meta con unas marismas que estarán llenas de agua. Desde Offesport remarcaron su compromiso con la protección del medio ambiente, suprimiendo la utilización de plásticos y otros contaminantes, en vistas de que el entorno de Doñana quede igual o mejor que antes de la prueba.